¿Cuáles son los resultados que no esperábamos? Es difícil pero no es imposible, la verdad que como ellos pudieron hacer cuatro, nosotros por ahí también podemos hacerlo, lo vamos a buscar y vamos a tratar de hacerlo obviamente, vamos a dejar todo para que, tratar de conseguir la clasificación y si no se puede conseguir salir de pie con la frente en alto de la cancha. Defendemos mano a mano con uno que sobre y ahora obviamente lo vamos a hacer y vamos a tratar de meter la mayor cantidad de gente posible en ataque, tratar de presionarlos bien arriba para que ellos no tengan libertad, ellos tienen jugadores muy rápidos, inteligentes, de experiencia. En la defensa también tienen muchos jugadores de experiencia pero no es un equipo muy superior al nuestro. Sí, obvio pero como siempre saliéndolo a buscar con la actitud que pusimos ayer en la cancha que apretamos de mitad de cancha para adelante, yendo a buscar el gol siempre y también con un poco de paciencia de no desesperarnos para cuidar la pelota y para presionar en todo momento. Y dejar todo dentro de la cancha y tratar de hacer cuatro o cinco lo que podamos llegar a hacer.